Amigasos, bienvenidos una vez más a Super Mario All-Stars en el superjuego de The Lost Levels. Si se recordarán, llegamos al nivel, digo, al mundo B, pero todavía no lo paso. Pasé el 9 y el A. Pero ahora vamos a pasar, espero pasar el B, C y D. Si no, me voy a ir de uno por video. Porque yo creo que van a estar bien complicadísimos. Entonces, tengo, déjenme decirles que tengo muchas vidas porque hice un pequeño truquito de vidas que se los voy a mostrar ahora antes de iniciar el mundo B y el mundo C, ¿sale? Y los mundos, a ver si me da para todos los mundos que me faltan, ¿sale? Entonces, vamos para allá. Y fíjate bien, ahí está el B1. Nada más que quiero ver con ustedes y quiero decirles cómo es que reuní tantas vidas. Fíjense que cambié de dispositivo, sigo teniendo el Wii U, pero acabo de comprar una Switch muy barata, muy, muy, muy barata. Entonces, gracias a Dios ya tengo Switch. Y, eh... Pero, no le entran los cassettes. Tengo que repararle esa parte de que pueda leer los cassettes porque tengo algunos juegos con cassette. Como el de Super Mario Odyssey y Super Mario Maker 2. Entonces, ya los quiero jugar y compartírselos, pero bueno. Entonces, como cambié de consola, eh... Porque es más portátil la Switch. Eh... Por eso es que hice este super truquito y lo pasé hasta el B, ¿sale? Entonces, ahí vamos a iniciar, pero quiero decirles cómo hice las vidas. Entonces, vamos a iniciar un nuevo. Uno nuevo. Ahí vamos. Es en el mundo 1, 1. Y fíjate bien. Sacamos el honguito. Lo agarramos. Le damos aquí. Subimos. Aquí hacemos esto. Pap, 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 pap. Ah. Aquí. Híjole. Híjole. Aquí, uno. Eso. Y aquí, mira. Pop, pop, pop. ¿Te fijas? Ahí tienes que estar brincando y solito, mira. Solito. Ya no tienes que hacer nada más. Y haces un montón de vida. Un montón de vidas. Yo lo hice a las 99, pero creo que llegué a 60 y entre todos los mundos que pasé, agarré como otras 20 y tantas. Entonces, esa es la manera en la que puedes hacer vidas infinitas o muchas vidas para la trayectoria de los levels. Que saben ustedes muy bien que están muy difíciles estos niveles. ¿Vale? Entonces, así es como hice este super trucazo. Si no te lo sabías, ponme en los comentarios. Y si te lo sabías también, dale un fuerte like. Y vámonos al mundo B en este instante. ¡Mundo B! Nivel 1. ¡Vamos para allá! Híjole. Híjole. Tengo que ponerme bien trucha. Épale. Épale. Aquí tienes que cuidarte. Cuídate. Cuídate, Gori. Creo que aquí hay una vida abajo. Vamos a ver. Aquí. ¡Épale! ¡Vamos! Llegué con Power Up, amigos. Entonces, no quiero perderlo. La verdad es que con Power Up se hace todo más sencillo. Se hace todo más fácil. Entonces, no lo quiero perder. Por eso estoy así con mucha cautela. No quiero perder el Power Up, se los prometo. Aquí no hay una estrella o algo así. ¡Nada! ¡Nada, gachos! ¡Ay, ay, ay! Eso. Eso. Vámonos. Vámonos. ¿Y aquí qué habrá? ¿Y qué habrá? ¿Nada? Vámonos. ¿Y me puedo meter? ¡No! ¡No me puedo meter, amigo! Épale. Épale. Oh, oh. ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ojalas! ¡Dióvole! ¡Qué óbole, amigos! ¿Eh? ¡Qué óbole! ¡Qué óbole! ¡Ah! ¡No! ¿Pero para qué me sirve esta cosa si no puedo avanzar? ¡Horribles! ¡Vámonos! 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 ¡Pfff! Está complicado, señores. ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Uy! ¡Eso lo pasé! ¡Ay! ¡Nivel 1! ¡Pasado del mundo B! ¡Vamos al nivel 2 del mundo B! ¡Es en el agua! ¡Híjole! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Amigo! ¡No te hagas el Power Up! ¡Por lo que más quieras! ¡Por lo que más quieras! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Mata a todos los enemigos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Horrible! ¡No! ¡No! ¡Muere cada mano! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh! ¡Voy bien, señores! ¡Voy bien! ¡Quiero que voy bien! ¡Quiero que voy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Épale! ¡No! 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 ¡Me hice chiquitito! ¡No! ¡No! ¡Iba muy bien! ¡Iba muy bien! ¡No! ¡Pero llegué! ¡Llegué! ¡Eso! ¡Ay! ¡No! ¡Es que ya chiquito! ¡Pues ya! ¡Cambia todo! ¡Cambia todas las cosas! ¡Ah! ¡Su máquina! ¡Guau! ¡Ese nivel de dificultad es tremendo! ¡Nivel 3! ¡Ese nivel 3! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No sabía! ¡No pensé que se movía! Bueno, aquí ya sé que tengo que esperar. ¡Ese baja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso power up! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No bajaba! ¡No se agachó Mario! ¡Responde! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¿Y aquí qué? ¡No sé qué es lo que viene! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahí veo! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Eso! ¡Ya pasé de ahí! ¡Ahora sí! ¡A brincar como se debe! ¡No manches! ¡No manches! ¡Si no hubiera sido por esa tortuga, no la armo! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Híjole! 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 ¡Horriblemente! ¡Está complicado! ¡Horrible! ¡No otra vez! ¡Toma! ¡A te doyotas más porque! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí lo logré! ¡No! ¿Por qué me vine por aquí? ¡Qué horrible manera! ¡No manches! ¿Y ahí qué me dieron? ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡No me resbalé! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Acuérdate! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Eso! ¡Por arriba! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te los prometo que no lo puedo creer! ¡Eso! ¡Ahora sí le di a la tortuguita! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Lo pasé! ¡Amigos! ¡Ay Dios! No sé qué es lo que suceda pero yo creo que estoy más concentrado de lo normal porque quiero pasarlo de verdad y ¡híjole! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Épale! ¡Ok! 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 ¿Será el laberinto? ¿Tengo que meterme ahí o qué? ¡Pap, pap, pap! ¡No! ¡Ok! ¿Qué más hay adelante? ¡Ay! ¡No sé qué hay más adelante! ¡Pero vámonos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Agáchate! ¡Compadre! ¡Eso! 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 ¿Por aquí qué? ¿Por abajo qué? ¿O por arriba? ¡Por abajo! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡No me digas que me regresó! ¡No me digas que me regresó! ¡Horrible juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pasan de lanza! ¡Venga! ¡Por abajo! ¡Pero ahora sin meterme al tubo! ¡Sin meterse al tubo, amiguito! Ahora qué, por arriba ¿Saben? Como que no escucho Porque No tengo los audífonos O sea, no sé cómo todavía poner Los audífonos ¡Ah! ¡Ya llegué otra vez con Bowser! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espéralo! ¡Y luego brinca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Amigos, lo logré! ¡Wow! ¡Híjole! ¡Ah! Nivel Digo, mundo B ¡Completado! ¡Completadísimo! Chicos, hasta aquí el video de hoy Hoy nomás voy a hacer el B Yo creo que en el siguiente video Ya puedo hacer C y D Espero, espero Yo creo que aumenta su dificultad Tremendamente Pero hasta el día de hoy Lo voy a dejar hasta aquí ¿Sale? Les agradezco mucho por ver este video Dale un fuerte Mario Like Si te está gustando ver esta serie De The Lost Levels En Super Mario Bros. All-Star Te agradezco mucho Por ver este video Y divertirte junto conmigo ¡Ja, ja, ja! Que Dios te bendiga Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao, chao! Tielo ¡Gracias por ver este video! TARE ¡Gracias!